El es un defensor de la promoción de la cultura china, sabiduría oriental de la salud al mundo entero. Él es un idealista quien proporciona productos de alta calidad, oportunidades de educación y negocio a los consumidores mundiales, mejorando su vida y aumentando la armonía social. Él construyó la organización de buena salud TIENS, creando milagros en el círculo de negocio global. Él estableció una etapa panorámica colorida, para que cada vez más personas puedan realizar sus sueños. Sin importar la raza, religión o nacionalidad, su sueño es construir una familia TIENS, consumidores de más de 190 países y regiones. Y cerca de 40 millones de familias disfrutan de una mejor vida, a través de las sucursales en 110 países, gracias al concepto de salud de TIENS y su modalidad de negocio. Él siente fuertemente que la educación es la piedra angular del rejuvenecimiento nacional y progreso social, y eso inspira el desarrollo nacional de la educación. Él ha fundado la escuela Tianjin Tianxi, invirtió fuertemente en 51 escuelas financiadas por TIENS, dedicadas al mejoramiento de la educación nacional. Incentivó a internacionalizar el fomento de talentos en la industria de la gran salud, invirtiendo billones en la Universidad TIENS. Para llevar a cabo un gran proyecto realista, él siempre está promocionando la cultura de gratitud. Siéntelo, créalo y difunde amor. A través de esfuerzos por ayudar como en caso de desastre, programas de atención a jóvenes, programas de cuidado del medio ambiente y la promoción de la armonía con donaciones públicas a nivel mundial, con un valor de más de 1.5 billones de yuanes, subrayando su rol como un ciudadano global socialmente responsable y permitiendo que el amor florezca en abundancia por todo el mundo. Él se dedica a promover el intercambio de culturas y la construcción de un puente internacional de la amistad. Él es un empresario, un educador, un filántropo, así como un embajador ciudadano. Él es una de las figuras más influyentes de China y goza de subsidios especiales del gobierno. Otorgado por el Consejo de Estado de China, él fue nombrado como el modelo de unidad y progreso nacional por el Consejo de Estado de China por tres años consecutivos. Él es uno de los 30 personajes económicos más fuertes del año en CCTV. Él tiene el nombre de líder empresarial chino, que han hecho contribuciones significativas a la región Asia-Pacífico. Él fue premiado con la medalla internacional de los chinos más destacados. Él fue nombrado con el doctorado honorario de la Escuela de Ecología de las Naciones Unidas. Él fue líder de las tendencias de la industria, desarrollando innovaciones transfronterizas. Él fue un líder ideal para la entera familia Tienz. Él no es otro que el fundador del grupo Tienz, el capitán de la nave Tienz. Nuestro patriarca, el señor Li Jingyuan.